Con una exuberante reserva natural de fondo, el Gran Palladium Palace Ibiza Resort & Spa es un hotel de cinco estrellas que os ofrece el marco idílico para la celebración de vuestra boda. Situado justo a pie de una de las playas más importantes de la Isla Blanca, el resort cuenta con unas lujosas y modernas instalaciones en perfecta armonía con el ambiente que lo rodea. Os podréis dar el sí quiero en uno de los impecables y frondosos jardines rodeados de impresionantes palmeras y con la brisa del mar. Si lo preferís, podréis celebrar una moderna recepción en los espaciosos salones decorándolos con vuestro propio estilo. En ellos se incluye la iluminación y los efectos especiales que complementan la personalización de la ceremonia. El aperitivo se puede ofrecer en una terraza en medio de los amplios jardines del hotel. Para el banquete, contaréis con seis salones con una superficie de 695 metros cuadrados capaces de albergar a grupos de todos los tamaños. Podréis celebrar desde convites más íntimos y reducidos hasta grandes banquetes con más de 400 comensales. El hotel también pondrá a vuestra disposición el restaurante de la Playa al Portofino, con una capacidad de hasta 300 comensales. El equipo culinario del Palladium Palace ofrece una amplia variedad de estilos gastronómicos que satisfarán las exigencias de todos los paladares. Para el alojamiento, el hotel cuenta con más de 411 habitaciones de tres tipos, perfectas para que los invitados descansen después de los festejos, así como para que paséis vuestra primera noche como marido y mujer juntos. Además, el Gran Palladium cuenta con cuatro piscinas de agua dulce, buffet, tres restaurantes a la carta y uno de los centros spa más completos de la Isla Blanca. El área para masajes y tratamientos cuenta con una novedosa sala novia donde podréis disfrutar en exclusividad de los servicios de peluquería, tratamientos, masajes y baño en un mismo lugar.